Hola, mi nombre es Sabrina y soy instructora de las actividades de Logroño Deporte. Hoy vamos a realizar una clase de aeróbic. ¿De acuerdo? Venga, a por ello. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, ¿qué tal lo llevamos? Bien, vamos a recordar el primer y segundo bloque y seguimos añadiendo este cero, ¿vale? Vamos, tres, dos, tres, dos, uno, va, atrás, muy bien, la otra, recuérdate, dos, tres, muy bien, muy bien, y me quedo malza, venga, facilito, tres, dos, uno, punto por delante, una rodilla, ¿vale? Va, tres, dos, tres, quédate en marcha, muy bien, va, tres, dos, uno, va, muy bien, marca, tres, dos, uno, va, marca, muy bien, con brazos, tres, dos, va, facilito, cruza, cruza, muy bien, marcha, marcha, tres, dos, tres, dos, uno, va, marca, muy bien, nos vamos a colocar el diagonal a tu derecha, ¿de acuerdo? Lo mismo, ¿vale? Tres, tres, dos, uno, vamos, mira, mira, cambia la dirección, al otro lado, muy bien, marcha, tres, ha salido bien, segundo, uno, no lo digo, ¿eh? Tres, repetimos, dos, tres, dos, va, cambia, muy bien, tres, una, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, va, y, muy bien, cambia, tres, dos, tres, repetimos, una, tres, dos, y, va, muy bien, tres, dos, una, tres, dos, tres, dos, uno, una más, cuatro, 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 cinco, 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 seis, uno, vamos, 3, y 4, y una vez más. 3, 2, 3, 2, 1, ya. Ya ves, la posición. Muy bien. Mar, 3, 4, 3, 2, 1, ya. Va. Mar, va. Muy bien. Revenimos una mano, se lo quede y toque desde el principio, vale, una vez. Va, 3, 2, 3, 2, 1, ya. Vamos, va. Muy bien. Seguimos, yes, yes, yes. Llega. Vas. Bebe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En principio! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 bien drop no vaya 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 muy bien vamos bien vaya y bajo muy bien tendencia vaya atrás no vaya vaya y bajo y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video